Hola buenas, pues ya nos han introducido en el juego los Awakening Trials, con la milim de luz, como nos dijeron que nos iban a dar Pero aparte de esto, después de la descarga de 140 megas que nos han metido en el juego El Parallel Processing tiene un bug ahora mismo y dicen que no va No lo he probado yo todavía, pero por si acaso, bueno, si queréis probarlo, probarlo Pero si veis que dan un especie de terror, es por eso, ¿vale? Entonces, según han dicho en su Twitter, lo saben ellos que está bugleado Nos van a dar una compensación, que será hoy o mañana Y el día 15, que será el lunes, sí, el lunes tendremos un parche de 2,4 gigas de descarga En el que solucionarán el error y otras cosas que hay Errores que todavía quedan en el juego, ¿vale? Así que ir preparando vuestras conexiones, si tenéis conexiones de estas de 3 megas Porque 2,4 gigas de descarga tendremos el lunes, ¿vale? Vale, sin más espera vamos a ver como son los Awakening Trials Parece ser que tenemos 3 dificultades Y aconsejan usar equipos de oscuridad, obviamente Yo voy a usar este equipo, no Voy a usar este Yo voy a ir robando por si acaso, pero no me va a dar falta Al menos porque no me apetece cambiarla, no creo que me va a dar falta cambiarla Ya veremos como es la última dificultad Igual la última dificultad me parte la cara, vale Pero vamos a ver ¿Qué dificultad tiene esto? El combate contra la acción de luz Que le van a pegar una paliza porque tiene 140.000 de CP Entonces conseguimos uno de los 5 fragmentos Igual hay algo más aparte de los 5 fragmentos No, gemas Salgan aquí 5 gemas por combate Gasta 1 de energía hacer esto Solo son 5 fragmentos porque si hay ya 2 pantallas en normal Si hay 2 pantallas en cada una de las dificultades La última igual tiene algo más O hay más de 5 fragmentos ¿Qué tal? Un combate de 5 va a empezar Hay 2 Hay 2 en cada dificultad, supongo. Vale. 80.000, 120.000. Igual la última tiene 200.000 de poder. La última igual... Igual hay que jugarla y todo. La última dificultad. Pero bueno, que si conseguirás tesoros normales y los beginners y tenéis algún dupe, yo por ejemplo tengo un dupe ya de ella, así que ya podría subir sin ir a la del quinto. Un martillo estaría muy bien. Quediese un martillo o algo así en la última dificultad. Quediese en 5 y tuviese una dificultad extra y hubiese un martillo o algo así. De 5 estrellas, no. De 4 ya estaría bien para empezar siendo el primer de la serie de eventos. No lo quedaría en un martillo de 5 ni de 6 estrellas. Si es que dan algo, ¿vale? Igual solo tiene una dificultad, la última. Vale. 150.000. Oye, no tiene ningún misterio. Simplemente llevar personajes... Vuestros mejores personajes son de oscuridad mejor. El Benimaru obviamente le va a hacer muchísimo daño a todos. Es nuestro... Entería es nuestro mejor de oscuridad, ¿vale? Aquí ya aguanta. Vamos a ver ya un poco en manual. Nos baja los verdes. Eh... Voy a meterle el dibujo de defensa. Nada, un turno malo más o menos. O dos. Ah, debería estar bien. El ulti debería morir. Sí, de sobra. Sería la cuarta. Y ahora un experto, ¿qué es lo que hay? Vale. 180.000. Y por experto uno, así que tiene que haber un experto dos. A no ser que nos den unas extra... Un sexto fragmento. Sería un poco raro que nos den uno de más. Cuando lo pide cinco, subirla. Vale. Nos vemos. Vamos. Vale. A partir de la segunda mitad de su vida Hace un ataque potente Así que hay que tener ya el cuidado Aquí ya pega el experto Ahora sí ¿Se me ha llegado en esto? No Es que tengo muchos Muchos verdes y quiero cambiarlos luego Vale, a ver ¿Puedo hacer un combo de 4 o un combo de 3? Voy a quitarme las verdes Tiene un buffo ahora que va a pegar más Vale A ver con esto así Pero No le he llevado a agarrar el ulti todavía Voy a quitar al Eldora Con el remoro Y el de defensa también Uf Más counters, eh Tiene que morir el siguiente turno Porque si no me va a meter la de Dios Con el ulti Vale, aquí tiene que morir Aquí tiene que morir O si no, no la lía Baja la despensa Vale Yo creo que me habrá llevado a la recompensa Supongo que sería turno 7 O turno 8 O turno 9 Pueden ser los Turno 8 Vale Y esa sería La quinta O sea, ya podríamos subirla ¿Y hay alguna más? No hay ninguna más Vale, era la última esa Bueno La única dificultad que tienes A partir de la mitad de vida Se pone el buffo que habéis visto Y de Pierce Vale Y empieza a pegarte más O sea, sería la La última de las necesarias Y ahora si venimos aquí Los tengo ya O Yo ya tenía fragmentos de ella Así que sin más Subimos A 5 estrellas Que para todos los que no tienen Ningún uso Para equipos de luz Va a venir bien a todos Para mejorar el farm Contra el Contrador Disaster Vale Voy a subirla de aquí también Porque lo más seguro que la use Y los habilidades de ella Pero bueno Esto va a ser todo por este vídeo Acordad de lo de las compensaciones Nos las tienen que dar En estos próximos días De lo del bug Del En un especie de terror Que ha vuelto al ataque Y el lunes Tendremos un parche de 8 ¿Vale? Así que hasta aquí va a ser este vídeo Si os ha sido útil el vídeo Si os ha gustado el vídeo No olvidéis darle like al vídeo Suscribiros al canal Si queréis ver más vídeos De Slime and Sky Memories O otro juego gacha Y abajo en la descripción Tendréis el resto de mis redes sociales Mi Twitch Mi Twitter Y mi Discord Así que hasta aquí este vídeo Nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!